Gracias por continuar con nosotros aquí en Abriendo la Mañana. Por cierto, vamos a tocar el tema del coronavirus. Ustedes saben que recientemente una familia de italianos, unos esposos, la madre de uno de ellos y una nieta, fueron aislados porque presentaron los síntomas del coronavirus. La información es que estaban residiendo en el hotel Viva Resorts, que por cierto, acá hay una cadena de hoteles, una importante cadena del mundo. Viva Resorts, tienen aviones, tienen barcos, esa gente de pro. ¿Cuál es el tormento? Ellos han comunicado que la familia no estuvo allá. Miren, yo respeto la decisión de las autoridades y va muy bien el manejo. A mí me ha gustado el manejo que ha dado las autoridades en ciertos aspectos. ¿Por qué? Porque han prevenido muchas cosas. Tienen salas de aislamiento, fulano dio positivo en esto, lo aíslan de una vez, el foco, perfecto. En España yo creo que fue un caso de coronavirus en un hotel. Ustedes dicen las autoridades españolas, serán ese hotel. Nadie entra, nadie sale. Cerrado. Condenado. Se sienta por aquí, patrulla por allá. Porque una persona dio positivo. Yo no sé qué tan poderosa es la cadena de otros. El protocolo fue cerrarlo. Yo entiendo que le están dando seguimiento, de que a la gente que tuvo contacto con el italiano, que ahora han hecho un meme del italiano, y que el italiano quiere entrar al grupo. Esto es el diablo a caballo, este país increíble. Han hecho un meme del italiano. Aquí está el que dijo, ¿qué? ¿O qué? Haciendo señales. Le han hecho hasta... A doña Eli yo le voy a mandar eso. Yo le voy a mandar eso, doña Eli, para que lo ponga. ¿Qué le han hecho de todos esos italianos? Si ese italiano supiera lo que le han hecho, el oído izquierdo a él no le aguanta. Porque eso es el día entero. ¿Qué le han hecho de todos esos pueblos italianos? Entonces, están en cuarentena los que estuvieron en contacto con él, los concesos, los que lo atendieron, muy bien. El hotel debió ser cerrado. Cerrado. ¿No está confirmado el caso? Y a evaluar uno por uno de los que están en el hotel, de los empleados del hotel, de los huéspedes del hotel, todo el mundo, uno por uno. Y descartar. Porque si en España lo cerraron, ¿por qué aquí no lo cierran? Y siempre la politiquería, que el fulano es amigo de fulano, es un empresario importante, está quedando en el hotel, no lo puede cerrar, porque es una señal negativa al mundo. Ya se mandó. Ahí viene Semana Santa. Y en Semana Santa muchas personas hacen tours hacia la República Dominicana. Porque gracias a Dios nuestras playas son calientes. Muchas playas en América del Sur que son frías. Te meten esas aguas y son frías esas aguas. Aquí no. Que caliente. Y a los, tanto italianos, franceses, rusos, especialmente a los gringos, les gustan nuestras playas. A pesar que tienen Miami ahí, les gustan nuestras playas. Viene Semana Santa. Y esta noticia del coronavirus, de que ya llegó el país. Gracias a Dios que nadie más. No hay un caso, no hay un caso de aquí nuestro. Eso fue importado. Ya se envió la señal. Y yo dije, aquí lo magnificaron. Los gringos no. Los gringos le han dado de lado el coronavirus. Los gringos saben de esa vaina. Los gringos le han dado una noticia. Así, tantos muertos ya. Lo dejan ahí. No pasan ahí los gringos. En Italia cerraron escuelas. Ya van 107 muertos en Italia. Qué diferente. Y oigan el dato que tengo aquí. El coronavirus o COVID-19 supera los 95 mil casos de contagio de varios países del mundo. La inmensa mayoría, más de 80 mil en China, de donde se han registrado 2 mil 983 muertes por esta causa. Los chinos fuman mucho y son adultos. La gran mayoría de muertos son personas adultas. La gran mayoría que pasan los 60 años y tienen un diagnóstico médico ya persistente. Entonces, tenían otras causas antes de. Un cuadro médico diferente. Antes de tener coronavirus o tuvieron pulmonía, o neumonía, o tuberculosis. Hubieron otros casos. La cifra de fallecimientos de todo el mundo supera los 3 mil 200 personas. Fuera de China se ha confirmado en 81 países, incluyendo España, el coronavirus. Especialmente preocupante la situación en Irán. En Irán, 77 muertos y 2 mil 336 casos confirmados. Corea del Sur con más de 6 mil casos diagnosticados y 33 muertes en Italia. 2 mil 502 casos y 107 muertos. Algunos países encerrados en frontera con China. Y es bueno, para que ustedes tengan un dato, más o menos, por dónde va la situación. Aquí me gustó el manejo que le dio, como repito. Lo que no entendí por qué el hotel no fue cerrado, que hay unos cuantos barcos no lo han dejado entrar con algunos pasajeros que tienen el diagnóstico, tienen síntomas del coronavirus. Aquí hay que tomar las precauciones del lugar. Repito, gracias a Dios nuestro clima nos ayuda a combatir este virus, un clima caliente, es un virus de clima frío. Pero me ha gustado cómo los gringos manejan en este caso. Le han dado de lado por qué los gringos. Los gringos saben que allá están en NBA, la de más está muy buena, temporada, viene a la liga del cactus, está la liga de entrenamiento en Miami y Arizona. Entonces, después de la NBA, viene, después de la NBA viene pelota. Y usted pone los juegos de NBA llenos los estadios. Mayormente, cuando juegan los Lakers, que está COVID, cuando juega Golden State, Houston y otros, 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 equipos importantes, los estadios están llenos. Usted mira los juegos de calentamiento, Liga del Cactus, de béisbol, lleno, gente comiendo, haciendo parrillada, viendo cerveza, porque eso es lo que hacen. ¿Por qué? Porque las autoridades norteamericanas saben que hay que tomar las medidas del lugar para que no alarmen a la población. para que la gente no cambie su estilo de vida, su ritmo de vida. Y en China hay una situación distinta porque miren los muertos que van y fue ahí que empezó el brote. En España, en Italia, ya van 107 muertos y ahí las cosas cambian. Esto es lo italiano de una manera preventiva. Cierran escuelas, cierran estadios. Bueno, un estadio, un juego de fútbol sin gente siendo italiano, sin fanático viendo de su casa. ¿Me dice de dónde? Entonces, este manejo que le han dado a la autoridad del coronavirus, muy bien, lo que no entendí porque el hotel no fue cerrado, aquí no tengan tanto pánico. Oigan bien, esa mascarilla, quien debe utilizarla es el enfermo, no el sano, el enfermo para cuando tosa, se quede en la mascarilla. Y los médicos dicen que una persona enferma que usa una mascarilla debe ser cambiada cada tres horas. Oigan bien, el sano no debe utilizar mascarilla, el enfermo. Vamos a contacto con nuestra compañera Maxi Manzueta de la Universidad Madre y Maestra donde se va a realizar el diálogo otra vez con el Consejo Económico y Social. Maxi Wendy, estás en el aire. Gracias y muy buenos días, Elio, a todo el equipo de Abriendo la Mañana. Como bien adelanta, se me encuentro aquí en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra donde en el día de hoy se reanuda el diálogo entre los principales actores políticos del país convocado por el CONEP. Ya a esta hora de la mañana han llegado algunos de los representantes del Partido de la Liberación Dominicana como es el caso de Monchi Fadul, también el ministro de Turismo Francisco Javier García, así como también ya llegó a esta reunión el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada Pedro Brache quien ha sido el procursor de que se realice este diálogo y quienes también han estado llegando desde tempranas horas son los representantes del movimiento Somos Pueblos que están presentes aquí y que en el día de ayer el PRM habría solicitado pues que participaran de este diálogo y ellos por supuesto accedían a participar del mismo pero vamos a conocer en el día de hoy cuál es la impresión que tiene Somos Pueblos con relación al diálogo que ya pues se espera se desarrolle en las próximas horas. Muy buenos días, ¿cómo están? Me gustaría saber su impresión con relación a este diálogo que inicia hoy. Bueno, es lo mismo que ayer, no es un absurdo. Yo entiendo que una agenda que no se pudo agotar ayer porque la sociedad civil no estaba representada ni reconoce esos actores que están ahí definitivamente en menos de 24 horas volver a convocar con la misma agenda con los mismos actores. ayer lo que nos encontramos fue con el CP completo sentado allá arriba ni siquiera los partidos de oposición estaban ahí el PRM Alianza País entonces nosotros nosotros ni validamos a Agripino ni validamos al CONEP Agripino que es lo que nos heredó Junta Catalina el CONEP que es de los que ordeñan a la población y el el CP vamos a decir el gobierno no puede enviar no entiendo ¿Se le ha pedido su participación en este diálogo a ustedes? no, no se nos ha pedido ayer supuestamente se suspendió porque la sociedad civil debía estar ahí sentada en la mesa del diálogo de acuerdo a lo que plantearon los partidos opositores y la demanda nuestra pero definitivamente se convocó a una nueva reunión y no nos llamaron a esa reunión ¿Estarían dispuestos de sentarse en este diálogo con esas personas? Si los actores que están ahí cambian nosotros nos sentamos en una mesa de diálogo que sea equilibrada no ahí no con ello nosotros vamos en un rato a dar una rueda de prensa donde vamos a dar los detalles correspondientes a esa reunión sociedad civil junta central electoral y partidos en un lugar neutro con actores que realmente representen al pueblo dominicano eso que está ahí adentro nosotros no lo validamos no nos vamos a sentar ni aunque nos inviten debe quedar bien claro que el CES la organización que está convocando ahí dentro es un órgano consultor y consultivo del poder ejecutivo del oficialismo para nosotros eso no tiene validez porque ellos no pueden ser juez y parte es cuanto estas son las declaraciones de Somos Pueblo como ustedes pueden observar ya son varias las personas que han estado llegando acá también la policía nacional pues está presente como siempre en todas las actividades que se realizan así al aire libre ya decenas de personas esperan que lleguen aquí de este movimiento Somos Pueblo para participar pues o montar un cacerolazo que desde ayer se está montando en la afuera todavía no ha iniciado el diálogo faltan algunos de los actores principales los representantes del Partido Revolucionario Moderno y otros también del Partido de la Liberación Dominicana así como también del PRD y las demás organizaciones políticas por supuesto nosotros les estaremos llevando todas las informaciones relacionadas a lo que ocurra hoy aquí en este Consejo Económico y Social Elio es toda la información que tengo yo retorno contigo gracias a la compañera Máxima Anzueta yo ya no lo voy a hacer pero oye no es fácil una reunión con una gente allá afuera eso es como cuando tú estás casado tú sabes tú es que estás casado cuando la mujer está en la noche tú vas a contar tú supiste tú supiste eso nadie lo aguanta y es verdad lo que dice Somos Pueblos o sea porque yo lo dije ahorita esa comisión demasiada gente del gobierno la señal que se envía afuera no es positiva dos o tres representantes está bien además lo que se vaya a aprobar ahí ¿qué se va a aprobar ahí? para que estemos claros eso es burocracia y no va a aprobar gran cosa o va a solucionar algo para el 15 su burocracia entonces resuelvan eso y ya salgan de ese asunto ¿qué van a aprobar ahí que van a cambiar para el 15 de marzo? ¿qué? no hombre no va a aprobar nada una reunión de políticos para justificar y mandar una señal al pueblo que eso es lo que tienen que mandarle al pueblo dominicano ahora una señal la alta cúpula de los partidos políticos todos enviar una señal clara al pueblo dominicano decirle miren estamos unidos para este 15 de marzo nosotros llamamos a la calma que todos vayan a votar de manera cívica garantizamos que salga bien el proceso y nosotros los partidos políticos le vamos a dar todo el apoyo que necesite la Junta Central Electoral es el mensaje que deben enviar y demostrarle a esta sociedad que esa cúpula política tiene suficiente madurez para sentarse en una mesa y hablar y buscarle solución a los grandes problemas que se vacina con estas elecciones municipales llamar a la calma que no haya más muertos porque muertos ¿te lo recuerdan ahora? el fin de semana en Pedernales por allá por Barahona ¿te lo recuerdan un muerto en Barahona? donde hubo un barrio que esto fue gente con armas largas a tiro en Barahona entonces a eso es que eso es lo que hay que evitar y la clase política reunidas ahí deben enviar esa señal es una señal clara no nosotros acordamos que ahora para este 15 de marzo vamos a llamar a las bases a la tranquilidad vamos a llamar a la votación vamos a llevar esto vamos a llevar aquello ahora es que quien cabece ese asunto bueno yo no quiero emitir juicio de valor pero somos pueblo fue claro quien está en frente de ese diálogo entonces debieron buscar un mediador como lo dije al inicio del programa que no tenga tantas colas que le pisen con el con el respeto que no hace don Agrippino porque le encabezó una comisión muy cuestionada donde bendijo una obra muy que a todas luces usted que está de acuerdo no con Punta Catalina puede resolver el problema así pero fue la forma en que se construyó Punta Catalina y él encabezó esa comisión uno espera que ese diálogo llegue a buenos términos por el bien de la democracia de la República Dominicana